Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado, con mis sentidos más cerrados, asimilando cada vez la situación de que no estás. Y cuando vuelvo a casa mal, ya nada me hace gracia, estoy desorientado, desesperado. Y es que si tú no mueves, yo seguiré muriendo cada día un poco, que vivo, ausente, y amarse, eres un viejo, cosa de loco. Y es que sin ti las horas, en un color oscuro y a pleno vuelo, han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo. Los pincones corren tus palabras, aún aquí puedo escucharlas, y cada sílaba me rompe el corazón. Porque quizás, yo guardo la esperanza igual, que un día regresarás, estoy hecho pedazos. Y es que si tú no vuelves, yo seguiré muriendo cada día un poco, que vivo, ausente, y amanecer, sin ti es, no sabe loco. Y es que sin ti las horas, en un color oscuro y a pleno vuelo, que han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo. Y aunque parezco una exageración, me siento como en un destierro, estando en una olla de presión, una depresión y sentimientos. Yo, me estoy ahogando, me estoy muriendo, y ya no aguanto. Es que si tú no vuelves, yo seguiré muriendo cada día un poco, que vivo, ausente, y amanecer, sin ti es, no sabe loco. Es que sin ti las horas, y en un color oscuro y a pleno vuelo, que han cambiado las cosas, que estoy solo y tengo miedo. Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado, con mis sentidos más cerrados, asimilando cada vez.